Pues hace pocos minutos, Noticias Caracol conoció los decretos de cese del fuego que, según se especifica, están vigentes desde el pasado 31 de diciembre. Luis Eduardo Maldonado, ¿qué dicen los decretos? Miren, son cinco decretos que acaba de divulgar la Casa de Nariño con la firma del presidente Gustavo Petro. Y estos decretos dejan claro que, por el momento, se mantiene el cese del fuego con el Ejército de Liberación Nacional porque aún este decreto no ha sido derogado. Aparece firmado por el presidente y por el ministro de la Defensa el 31 de diciembre, aunque ese día estaba encargado del ministerio y comandante de las Fuerzas Militares el general Elbert Giraldo. Pero dice la Casa de Nariño que en horas de la tarde del 31 de diciembre el ministro de la Defensa asumió sus funciones y por eso aparece firmado. Estos decretos se conocen tres días después de que el presidente Gustavo Petro le anunciara al país un cese del fuego durante seis meses. En el caso del ELN, el decreto dice ordenar la suspensión de operaciones militares y operativos policiales en contra de los miembros del ELN que participen en el proceso de paz. Cinco decretos encaminados por dos lados. Dos decretos para dialogar con grupos precisamente para concretar el proceso de paz con el ELN y con el Estado Mayor. Como se autodenominan ellos. Y tres decretos en materia de sometimiento a la justicia. Uno para la segunda marquetalia de Viva Márquez. Otro para las autodefensas gaitanistas. Y uno tercero, un tercero para las autodefensas de la Sierra Nevada. Luego de la negativa del Ejército de Liberación Nacional en el sentido de que no se había comprometido con un cese el fuego, el presidente convocó de urgencia a una reunión extraordinaria acá en la Casa de Nariño. Están a puerta cerrada el presidente, el ministro de la Defensa, el ministro del Interior y el comisionado de paz. Esta noche no se va a conocer la derogatoria del decreto y la orden del presidente para retomar las operaciones militares en las zonas donde opera el ELN. De mañana a las siete de la mañana habrá una rueda de prensa con este grupo de paz. Presidente, muy seguramente estaría ministro de la Defensa, ministro del Interior y comisionado de paz.